Aquí tenemos que comprar armas, mejorarlas y ponerles skins. Con la edad de granja, veamos, como siempre fuera, lo único que nos falta, la mía, vale, rompemos los vidrios, vale, al DND, bien, me salió bien. Ahí no voy a alcanzar, así que, al molino, vale, rompió la cuerda junto, ¿tres? Ni lo pensé, no voy a ver si es el cerdo. Justo ahora me salen los lags, justo ahora. Por ahí no se puede atravesar, ¿no? No quería hacer esto, pero bueno, vale. Necesito aumentar el ángulo ese. Muy bien, perfecto. Es para esto. ¡Oh! ¡Oh! Y me ha tocado todos los cerdos a la vez. Por favor, no te chiques. Bien. Bien, quería que no esté chocada a esa plataforma triple con cuerda sin nivel. ¿Vale? Eh, nada de lo que había abrenado, pero bueno. ¡Oh! Muy bien. ¿En serio? ¡En serio! ¡Eso entonces! Vale. El ángulo. Vale. ¡Oh! Bien. Y por último. Voy a empujarlo, voy a empujarlo, voy a empujarlo. Vale, ya está. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor. ¡Oh! ¡A ver, se te cae, se te cae, se te cae, se te cae, se te cae! ¡Se te está cayendo, se te está cayendo, se te está cayendo! ¡Se te está cayendo, se te está cayendo, se te está cayendo! Se cae, se cae, se cae Uy, se cae, se cae Se cae Se cayó Se cayó Se cae, se cae Se cae, se cae Ah, quería seguir A ver si alcanza No Eso va para la bomba Eso va para la bomba Muy bien Por favor, llega, por favor, llega, por favor Llega Llega Bien, bien Siguiente nivel Vale Me da la lag y ya empezamos Ah, la mía Vale Y la salida Pues se pudo En serio No había planeado eso Uy No puede ser Por favor, fuera Fuera Gracias Gracias La poción Bien La sandía Por si acaso Se cae, se cae Se cae Todo Se cae Todo Todo Se cae Se te está cañendo Todo Se te está cañendo Todo Se te cae Se te cae Se 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 está cañendo Se te cae Bueno, pues no se cae Así que Eh, que no alcanzo Vale, ahora sí Preparése para esto Preparése para esto Bien, estuvo fabuloso Y bueno chicos, hasta aquí terminan el video Que les hayan gustado Porque si les gustan aquí, dejen un like Si ustedes tienen amigos que salen en la descripción O pantalla, yo les he cambiado Porque se ponen ninguno de los pasos Y tengo un link Algo de si les digo Nada, en el paso de dos Adiós Me dio la alergia Recién